A 13 días del sismo con magnitud de 7.1 del pasado 19 de septiembre, la Secretaría de Educación Pública informó a través de una actualización de su lista oficial que 3.397 escuelas reanudarían clases este 2 de octubre. A pesar de ello, muchas escuelas que convocaron a clases el día de hoy tuvieron tan poca asistencia que los niños fueron regresados a sus hogares. La CEP informó que las escuelas que estén listas para retomar actividades lo harán saber colocando su dictamen de seguridad estructural en las puertas de acceso, donde se notificará a los padres de familia que las instalaciones se encuentran en buen estado y sin riesgos. Con información de Frida Falcón, Notimex.